Por segunda ocasión, un grupo de comerciantes de Pérez Celedón se hizo presente a la sesión municipal para pedirle a los regidores que se realice un nuevo muestreo del cobro de la basura. Actualmente, la Municipalidad de Pérez Celedón aplica un nuevo modelo tarifario que cobra de acuerdo a la cantidad de basura que se produce. Los comerciantes consideran que los precios son muy altos y que la cantidad que se cobra no es justo. Por esa razón solicitaron que se haga una nueva valoración. Roger Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, indicó que los más afectados están incluidos en las categorías de la C4 a la C7. La preocupación que tenemos en la Cámara es la forma en que se está tratando a las categorías C4 hasta la C7. Ahí, digamos, hay una queja enorme de los diferentes usuarios asociados sino asociados que recorren a nuestra Cámara con los datos de lo que pagaban y lo que tienen que pagar. El dirigente hizo una exposición a los regidores de la serie de documentos que han enviado a la Municipalidad y el mismo Consejo al respecto. Afirma que el tiempo pasa y que no se les resuelve el problema. El Código Tributario, en su artículo quinto, establece lo que se llama el principio de reserva de ley. O sea, se puede hacer solamente lo que la ley permite. En materia tributaria no se pueden cobrar tributos y establecer tarifas al antojo o al juicio de fulano o de sultano. Tiene que ser algo que esté muy clarito, no de manera tácita en la ley. Muñoz agregó que no se tomaron criterios importantes y que por ello se debe hacer un nuevo muestreo. De una base sólida por un estudio bien hecho, por un muestreo bien elaborado como manda la ciencia y la técnica, se está cayendo en establecer y coger y modificar categorías o subir a fulano si llegó a quejarse o hacer modificaciones a juicio de un grupo de personas y no de conformidad como establece la ciencia y la técnica. Cabe indicar que a pesar de la convocatoria que se hizo, llegaron pocas personas a la sesión.